Podemos tener un millón de series con representación LGBT+, pero solo unas pocas de verdad, de verdad nos llegan al corazón. ¡Heló en veros! ¿Cómo están? Yo soy María Carrillo, esperando que estén súper, súper, súper bien. Bien, para el video de hoy estoy ultra recontra emocionada porque además de presentarles nuestro top en series LGBT, hay unas cuantas por ahí, una que otra, que han sido mi obsesión personal desde hace ya un rato. Pero antes de pasar a todo esto de lleno a la lista, nosotros aquí en EMI entendemos, comprendemos, nos entra en nuestra cabeza que hay ya un millón de series con representación LGBT, unas mejores que otras. Pero para este video nos vamos a concentrar más que nada en series con tramas que se concentren en esta temática. O que por lo menos su representación sea una parte importante de la misma, ¿no? Y EMI no ver, no se nos vayan a ningún lado porque al final de este video vamos a estar mencionando algunos de los nombres de los participantes del sorteo de Heartstopper. Así que tienen que llegar al final para saber si son ustedes. Así que sin más emborollo para ustedes, aquí les van cinco de nuestras series LGBT más favoritas. Vamos a empezar con una de las consentidas del canal y con toda la razón, Heartstopper, el exitazo mundial basado en la novela gráfica de Alice Osman, cuenta la historia de Charlie y Nick. Charlie es un chico abiertamente gay y buleado por la misma razón, porque sí, en 2022 siguen existiendo personas mierda. Y Nick es el deportista popular de la escuela, que está como en este proceso de descubrir su sexualidad y pues su manera de vivir. Se las hago corta, se enamoran. Realmente es la consentida del canal y la verdad es que de muchos de ustedes, porque se siente auténtica. No sé si me explico. Después de años y años y duro y dale de series en donde lo único interesante parecían las relaciones tremendamente tóxicas, Heartstopper llegó para cambiarlo todo. Tenemos a personajes como Elle, una chica trans que también está pasando por este proceso de autodescubrimiento. La relación entre Darcy y Tara, dos personajes que terminamos amando con todo el alma. Nos regalan relaciones sanas y románticas, actores y actrices que además de tener las edades correctas que tienen en la serie, tienen la nacionalidad y la orientación sexual real de estos personajes. Sabemos, sabemos que les encanta esta serie y que las podríamos pasar días explicándola, porque pues sí, la verdad es que está muy buena, pero pues tenemos que darle un lugarcito a las demás series. Así que si quieren más información sobre esta bella, bella serie, pasa que tenemos aquí un video entero, pues de toda esta serie. Y hasta hizo varios TikToks con muy buenos datos. Les dejamos los links aquí abajo en la descripción. Si vieron la película Love, Simon, es muy probable que también vayan a disfrutar su serie spin-off Love, Victor en Star Plus. Llena de drama y comedia, esta serie nos presenta la vida de Victor, evidentemente, un estudiante de prepa que está atravesando varios cambios. Nueva vida, nueva escuela y por qué no, su primer amor. Puede que llegue a sonar un poquitito cliché, como pues la típica serie adolescente. Pues si su estándar de serie adolescente es élite, pues no, no es así. Todas las temporadas debemos descubrir quién es en realidad y con quién quiere estar. Parte de todo esto incluye su salida del clóset, junto a la evolución de las relaciones que tiene con sus amigos y su familia. La serie también está inspirada en la novela de Becky Albert Lattie y la verdad es que tiene el mismo charm que la película. Victor no es el único en este viaje de autodescubrimiento. Su grupo de amigos está en las mismas. Entonces vemos mucho apoyo por parte de todos y creemos que deja bien en claro en todo momento el mensaje de no está solo. Como tal, la serie tiene bastante apertura para ser una serie de Disney Plus e incluso vemos como los padres asimilan esta nueva sexualidad de sus hijos. Esta serie que sigue de verdad es una de mis series favoritas de toda la vida y aunque me encanta hablar de ella y la amo con todo el alma, también me enoja un poquito, pero a ver, se los explico. Sense8 es una serie de Netflix que junta como la ciencia ficción y el misterio con diferentes tipos de relaciones, amor y aceptación. De verdad, esta serie lo tenía todo. La serie nos habla de los Sense8, ocho personas con diferentes nacionalidades, religiones, orientación sexual y orígenes que nacieron el 8 de agosto. Y aunque nunca se han conocido en su vida físicamente, comparten una parte de su alma y su mente. O sea, que tienen acceso a los conocimientos y habilidades de los otros miembros. Hay veces que se pueden ver y comunicarse como mentalmente, una cosa bastante rara. Esta serie creada por las hermanas Wachowski, díganme si lo digo mal, Wachowski, Lana y Lily, ambas mujeres trans, nos regalan una serie llena de discusiones sobre política, el racismo, el género, la religión y la sexualidad. Además de que las creadoras también hablaron sobre cómo todos nuestros protagonistas, los ocho protagonistas, eran pansexuales. Sense8 es una serie que de verdad, de verdad te pega al corazón desde el principio, desde el primer capítulo, enseñándonos que hay un millón de maneras de conectarse y amar y por eso nos duele todavía más que no llegó a tener más de dos temporadas. O sea, pues sí, tomando en cuenta que todos los personajes eran de diferentes partes del mundo y la decisión de la producción de grabar estas escenas, bueno, la mayoría de estas escenas, estando realmente en el lugar descrito o en el país descrito, pues se les acabó el dinero, chavos. Pero, gracias a las quejas y a las peticiones de nosotros, los fans, hicieron una película para finalizar esta historia. Cosa que no nos dejó así tan contentos, o bueno, o sea, por lo menos a mí. O sea, sí, peor es nada, pero por lo menos pudimos tener algún tipo de final. No sé, a mí definitivamente me dejó queriendo más. Fun fact de esta serie saqué mi canción favorita de la vida, que es What's Up The Foreign Blondes. Nuestra siguiente serie también está escrita y producida por una familia queer. Generation, de HBO Max, habla de Zelda, Ben y Daniel, mientras que reflejan la identidad, la sexualidad y lo complejas que son las relaciones personales de un grupo de adolescentes. En episodios chiquititos, así chiquitos de media hora. Y puede que no se les haga chiquitos, pero a mí ya, porque acabo de ver Stranger Things de capítulos de dos horas, entonces... La serie se siente tan real y pega tan profundo porque está basada en las meras, meras experiencias juveniles de la misma guionista. Generation plasma las historias de varios adolescentes que están explorando su sexualidad, la pertenencia y los inicios de una vida adulta, que nadie a nadie quiere. Tiene una amplia representación queer en los personajes, haciéndolo de la manera más orgánica y real dentro de una sociedad conservadora en California. Aunque a primera vista puede dar vibe euforia por el vestuario o la personalidad de Chester, interpretado por Justin Smith, Toda la historia no va por ahí. Tenemos dinámicas interesantes entre familias, personajes cool y un inicio que te mantiene así como bastante intrigado. O sea, tenemos la estética de euforia con todo lo chilmón de la ropa y el maquillaje y la profundidad de este viaje y experiencias de Heartstopper, lo mejor de dos mundos. Todo este materialón dentro de media horita. Por último, pero no menos importante, tenemos a Young Royals, serie que se estrenó el año pasado y nos cautivó de tal manera que ya tenemos segunda temporada en camino. Chicos, espérenla. Aquí, a pesar de que haya personas de la realeza, tenemos adolescentes siendo adolescentes. Y lo que más ha sido aclamado es que es bastante realista. O sea, están presentes los cambios de nuestra generación, quitando estereotipos, idealizaciones sobre parejas. O sea, como vemos las ideas boomers de cómo debería de ser una pareja. Aunque la trama sea ficción, aborda temas que nos pegan como trailer en media carretera, como las adicciones o el riesgo de las redes sociales, de manera bastante, bastante sencilla. O sea, nos lo tragamos completo. Young Royals es una mezcla entre la fantasía que todos y todas hemos tenido, pero que igualmente negamos de encontrarnos un príncipe o una princesa, tener una historia de amor como sobrecomplicada, casarse y ser felices para siempre. También un toquecito de la película Diva Adolescente. Y también Love, Simon. ¿Una masa de todo lo que amamos y bien hecha? No, con toda la razón del mundo, la gente esperaba con todas las ansias la segunda temporada. Y ya nos la van a dar. Ya no esperen más. Dejando un poquito de lado estos temas, es una historia de amor que se da lento. Vemos no solo a los personajes principales, Wilhelm y Simon, descubrir quiénes son y qué quieren de sus vidas. Recomendación, 10 de 10. Excelente serie. Bueno, mis chiquillos, esta fue nuestra selección de series LGBT para ustedes. Y pues ya entrando a un temita un poquito más personal aquí entre nos, de todo corazón, creo que es muy importante resaltar la importancia que tiene hacer este video, que tiene este mes de tener este día. Es que todos ustedes sepan que no importa quiénes sean, no importa quiénes amen, siempre va a haber alguien que les quiera, que les apoye, que siempre esté ahí para ustedes. Es importantísimo para nosotros que nos sintamos cómodos con quiénes somos y lo creamos o no estos personajes y estas series son esenciales para eso. Bueno, hasta aquí llegó nuestra lista. Si les gustó el video, regálenos un bonito, bonito like y platíquenos cuál es su serie LGBT favorita. Si la incluimos en esta lista o si tienen otra. Envilovers, amen mucho, quieran mucho, sean verdaderamente ustedes. Les amamos como no tienen una idea. Yo soy María Carrillo, nos vemos en la próxima. Ah, ¿verdad? ¿Creían que ya nos íbamos sin decir las menciones de los ganadores del sorteo de Heartstopper? Pues no, ahí les va. La primera es Connie Ábrego de México. Muchísimas, muchísimas gracias por participar. Otra mención para Jassibe, también de aquí de México. Karen Stephanie Calderón de Ecuador. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo enorme para allá. Y por último, Yadiel Barbón Salgado desde Cuba. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por participar. Si no salieron en estas menciones, no se decepcionen. Tenemos muchísimas, muchísimas más. Así que espérenlas, vean nuestros videos. Y más importante que nada, quédense atentos a nuestras redes sociales porque se vienen muchísimas más sorpresas. Ahora sí, aburrido de ver siempre lo mismo. ¿Ya no sabes qué ver porque hay miles de series y plataformas? ¿El otro día dejas de entrar a los vendedores de Tupperware porque ya no pasa nada emocionante en tu vida? ¡Para de sufrir! Michimon se te ayudarán. Siga nuestra cuenta oficial de Envy Channel, donde encontrarás recomendaciones, bailes, chismes, curiosidades y análisis de todo lo que vale la pena ver. Y de paso, siga a nuestros amigos de Pulifilms. Come frutas y verduras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!